Mi amor Tengo la esperanza de entregarlo todo Sueño que te marches y despierto como loco Tengo tu perfume pegado a mi almohada Las madrugadas, pero tú no estás Aún tengo la esperanza de tenerte enfrente Mimarte con caricias que sean diferentes Llevo tu figura tatuada en mi alma Yo solo sé que si estuvieras mi vida te daría Si fuera solo mía a ti te entregaría Mi alma en un segundo mi vida te daría Yo por estar contigo, mi amor estoy perdido Juro que si estuvieras mi vida te daría Oh, 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 oh enfrente, llenarte con caricias que sean diferentes, tengo tu sonrisa tatuada en mi alma, juro que si estuvieras, mi vida te daría, si fueras solo mía, a ti te entregaría, mi alma en un segundo, mi vida te daría, yo por estar contigo, de amor estoy perdido, juro que si estuvieras, mi vida te daría. Si fueras solo mía, a ti te entregaría, mi alma en un segundo, mi vida te daría, yo por estar contigo, de amor estoy perdido, juro que si estuvieras, mi vida te daría. Yo te daría. Gracias. 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 Gracias.